Las tortas de Don José, el de la bicicleta, oigan, vean las carnitas, son una verdadera chulada, eh, chéquense nomás, eso es una delicia, oigan, y bueno, aquí le ponen una salsita picante casera que hacen que es una chulapica, pero rico, oigan, y una, este, un recaudo que es de puro tomate que también está de lujo, vean, este es el virote, que es un bolillo salado, le ponen bien mucha carne como debe de ser, oigan, eh, que tal, bueno, estamos aquí en la Mexicalcingo desde Guadalajara, Jalisco, donde nos encontramos con estas tortas que la verdad nos sorprendieron, eh, están deliciosas, chéquense eso, nada más, vean, normalmente las ponen aquí en la bolsita, esa es una orden de tacos, dos tacos dorados, perdón, con carnitas, le ponen lo que es la salsita picante, vean, nada más, y su recaudo aparte es una delicia, ala, no, no, y aquí en el bolichito, vean, el virote, perdón, lo abren, le ponen su carnita, lo que quieras pedir, y ámonos, igual lo ponen ya sea en plato o en bolsa, les comento que tradicionalmente es en bolsa, aparte, pues, está de más rico en bolsita, eh, la neta, ahí está, iguanas, ahí le ponen lo que es el chilito, ah, que está bien picoso, eh, pero vale la pena, y el recaudo, vean, nada más, oigan, qué festín de tortas son estas, una verdadera chulada, y bueno, ahora sí tocó comer algo, Deli, con esta chulada de tortas ahogadas, desde Guadalajara, que siempre nos sorprende su gastronomía, es una chulada, vean, esta tortita, ahí con su picante, ahí con su recaudo, obviamente. ¡Gracias!